Solo no, yo no sé estar, no me va la soledad, tal vez solo un día, quizás dos al máximo. Solo no, yo no sé estar, que no me va la soledad, por eso tú cuando te vas siempre te piensas que voy a llorar, no voy a llorar. Solo no, yo no sé estar, no me va la soledad, aquí siempre me tienes porque tú nunca vienes. Sabes que yo lo he dado todo por ti, sin esperar que tú lo hicieras por mí. Pero yo sé, que no me rendiré, por ti, por mí, por este sentimiento curado. Sabes que yo lo he dado todo por ti. Sabes que yo lo he dado todo por ti, sin esperar que tú lo hicieras por mí. Pero yo sé, que no me rendiré, por ti, por mí, por este sentimiento curado. Solo no, yo no sé estar, que no me va la soledad, por eso tú cuando te vas siempre te piensas que voy a llorar. No voy a llorar, solo no, yo no sé estar, que no me va la soledad, estar libre quisiera de ti, me siento preso.